Me tiene distraído esta mujer, ¿eh? No, y allá ellos también eran así, ¡fum! Llegó con el pelo así recién levantado, llegó. ¡Ay, sí! Es que pues eso solo lo puede hacer ella, definitivamente. Porque es hermosa, porque es talentosa, porque se ha convertido en una mujer, una actriz, una mujer, una mamá, una esposa. ¡Mamacita! Y una mamacita, también debo decirlo, ¿eh? Sí, sí, se engalana nuestro set con una mujer hermosa, sí, es alegre, es romántica, es determinada. Con un gran sentido del humor, histriónica, creativa, muy inteligente. ¿Quién es esta canción? Una madre incansable y a quienes todos conocemos por su talento como actriz y más recientemente con sus dotes en la cocina. Pues sí, fue una de las favoritas de la más reciente versión de Masterchef. ¿Ya saben de quién le estoy hablando? Sí. Lleva calientita una propuesta de matrimonio encima. Así que recibimos con un bravísimo enorme a... ¡Manuela González! Gracias. Qué hubo preferida. Mejor dicho, qué generosas palabras ya. Y qué bueno, ¿y quién más viene? ¿Quién es? Eso no oí yo. Sí, no. Esa eres tú, mírate tú. Manuelita, bienvenida. Qué gusto verte de nuevo. Qué gusto estar acá. Es la primera vez que yo vengo a este set. Pero y esa falta de respeto, pues... Sí, pues como no lo invitan, no, mentira, mentira. No lo invitan a una. No, no, no. Qué dicha poder estar acá. Bueno, vamos a empezar con varias dinámicas, vamos a tocar varios temas, pero quiero empezar con una imagen que nos llamó mucho la atención, que nos impactó. Quiero que la veas y me digas qué sientes en el corazón, Manuela, por favor. Sobre todo a George también. ¡Ay, ay, ay! Pero mira. ¡Oh, por Dios! Lolita y Lolota. Lolita y Lolota. Aquí es que entra el tema de, uh, cómo hemos cambiado. Hemos cambiado, pero para mí estás en un gran momento, Manuela. Ay, muchas gracias, Marcelo. No solo físicamente, sino en tu interior, en tu día a día, en tu familia. Eso dice mi suegrito hermoso, osquita, que le mando un besote, dice, estás, siempre has sido bella, pero estás más bella que nunca. Eso es que lo ven a uno con los ojos del amor, en realidad. No, es evolución. Sí, es evolución, Manuela. Pero yo sí estoy muy contenta. Este es un momento muy bonito de mi vida, Paquete. Bueno, ahí estábamos viendo a una Manuela de 18 años, más o menos. Por ahí, de 18, pues por ahí, cercanos a 18, 19. Cuando ella tenía 18, yo era un cuarentón largo ya. Pero, ¿ustedes que se meten por mol por las noches? En una tinita con hielo. En una tinita con hielo. Nos va diciendo ya. ¿Quieres escuchar un poquito esta canción? Vamos a reobinar el cassette. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! Sí, caminando por estos prados de El Tiempo Casa Editorial, te encuentras con esa niña de 18 años y te le citas al lado. ¿Qué le dices? ¿Qué consejo le das a esta Lolita? Le diría, confía en tu intuición que lo vas a hacer bien. Es confianza, ¿no? O sea, llena a unos jóvenes de mucha ansiedad y escucha mucho al mundo, ¿no? Que te dice cosas, pero... Pero es que yo era como... Yo maduré biche. Digamos que me pasaron muchas cosas desde muy chiquita. Y cuando hice Lolita, en realidad tenía 21 años, ¿no? 18 y digamos que sí, yo era como... yo creo que he ido involucionando. Ya soy mucho menos, no sé si es madura, pero mucho más... me divierto más con la vida en muchos aspectos. Yo creo que me tocó ser muy seria, chiquita y ocuparme de cosas y ahora es que siento también que estoy un poco más liviana. Entonces, era un momento donde... pues yo le di gracias a Dios por todo lo que estaba llegando, pero tampoco me chiflé. ¿Él da? ¿Él puede dar fe? Sí. No, no, no. Fui siempre como muy aterrizadita. Manuela era el polo a tierra de Manuel Locos, que vivíamos allá, mariquita. Prácticamente, tú criaste a dos espampanantes de mujeres. Me dio más Lidia Carlita que Manuela, la verdad. Manuela, Manuela. La vi dos días, le dije, ¿usted está lista, mi amor? Hágale. A Carla todavía la sigo educando, pero ¿sabes qué? Una anécdota que no sé si tú lo sabías, pero cuando me hablan de Manuela, que va a ser la Lolita Grande, etcétera, digo, bueno, ¿y dónde está Manuela? Quiero conocerla, menciono, hay que esperarla un poquito, porque está en Argentina grabando una serie. O sea, que bien jovencita ya estabas en otros mercados, en otras cosas. Es tan raro, yo les juro que cuando yo echo como la película para atrás y pienso en todas las diocidencias, astrológicamente, bueno, lo que crea cada quien, todo como el timing tan perfecto de todo lo que pasa, eso es muy raro, eso lo veo, por eso decía yo, que la realidad supera la ficción. Si uno lo mete en un guion de una película y dicen, ay sí, no, ay sí, claro, ay sí, justo y ese día, ay sí, bueno. Pero sí, es como que todo pasó de la noche a la mañana, literal, como que las cosas confabularon para poder tener oportunidades que fueron muy especiales para mí. ¿En qué cielo Argentina estuviste, que se me olvidó? En verano eterno, verano eterno se llamaba acá y verano del 98 se llamaba en Argentina. Y era una serie, pero súper exitosa, bacanísima, como de la historia de todos estos teenagers conviviendo y conociendo como sus nuevas etapas de la vida, que Dios mío, la adolescencia es como muy importante en la vida, muy emocionante. Y ahí, digamos, Colombia fue el primer país que compró la serie para ponerla en Colombia, que compró Verano Eterno, entonces, acá se llamó Verano Eterno, entonces, pues querían tener una actriz colombiana para representarlos allá, eran poquitos capítulos y de pronto esto se volvió 40 capítulos. O sea, fue una cosa muy especial. No, yo no me la perdía. Eso hoy no es mañana. Sí, me encantaba. Bueno, nosotros seguimos viendo mucho de esa niña, o sea, conservas mucho de eso y lo pudimos evidenciar también ahora recientemente en este reality. Yo quiero que me cuentes cómo fue ese llamado, porque nos contaron que te venían haciendo coquitos desde hace rato, pero ¿qué te hizo tomar la decisión en esta versión que dijiste sí? No quería mucho al principio. Eso es divertido. Hace rato no venía. Estamos coordinaditos. O sea, esto es con efectos especiales. Yo no me cagas. Vamos, hazme eso, hazme eso que me mataba. Me metía los dedos. Me ganó a los dedos, Dios mío. Mira, esa es la verdadera. Esta es la verdadera Manuela González. El mío para mototaxi, el de Manuela para Transmilenio. ¿Cuál es el tuyo? Ay, pero genial, porque con este, digamos, virus reciente es mejor. Ya no puedes llamar tan fácil, te toca. Ya, yo prefiero quedarme sin el taxi. Bueno, no, como que sí. Yo, a ver, ¿por dónde empiezo? He sido fan de Masterchef toda mi vida. Me he dicho fan, fan, fan. Toda la vida me gustó, era el reality, que nos veíamos en la casa y todo y me propusieron un par de veces y yo me moría del susto. Pues yo decía, ¿qué, qué? No existe la más mínima posibilidad. Yo no sé cocinar, yo no me imagino. Pues de verdad, soy sincera, también estar en un reality es como confrontarse, no detrás de un personaje, sino es yo con yo, como, ¿cómo va a ser esa vaina? ¿Qué tal que yo peleé el cobre? Yo no soy moneta de oro para todo el mundo. Yo tengo mucho carácter, donde mejor dicho, no, como que deje así. Yo quiero seguir siendo como fan y televidente, pero la tercera fue la vencida, la pandemia. Yo siento que nos cambió muchas cosas y nos enseñó a vivir el presente, a no dejar pasar oportunidades, a no postergar muchas cosas que pensamos que pueden venir después y que en realidad no sabemos. Entonces yo dije, yo no me voy a quedar con las ganas. Y qué tal que no me vaya tan mal, qué tal que yo saque como esa vena culinaria que sí tienen mis hermanas. Ya había empezado a sentir que me gustaba más porque en pandemia justamente empecé a hacer unos espacios para A de Coco, de A de Coco en la cocina de E, entonces cocinábamos. Bueno, fue muy divertido y dije, ¿por qué no? Y acepté. Te lanzaste y empezaste a crecer muchísimo, tanto que en algún momento todos los televidentes y los expertos dijeron ahí, una de las favoritas es Manuela. Y se sintió ese peso, Manu, cuando ya te dan de favorita, cambia un poco la óptica, como que fue, pucha, los ojos están encima mío, ya no manejo este bajo perfil, le hago una cosita aquí, sino que aumenta la presión, me imagino yo. Yo cuando llegué dije, Dios mío, voy a ser la que menos sabe nada, o sea, la que menos sabe nada. Cuando ya vi que había un montón de analfabetas del sabor, dije, ¡naaaah! Nadie sabe nada. Nadie sabe nada, estamos todos en la misma orilla. Y un grupo muy bacano, gente espectacular. Y lo que empezó a pasar es que, aun cuando había de pronto sí diferencias, como que algunos podíamos saber unas cosas más que otros, la ficha se la mete cada quien y tú empiezas a meterte en la película y a estudiar y a... como empaparte de más cosas y aprender. Es que eso es lo bonito, estás en un espacio que es ajeno completamente, que es un salto al vacío, pero empiezas a aprender. O sea, cuando tú tienes que cocinar dos veces al día, todos los días, de lunes a sábado, aprendes porque aprendes algo. Contra el reloj. Bajo presión. Ay, qué cosa tan divertida. Para mí fue la mejor experiencia de la vida. Muy bien acompañada estuviste y se manifiestan algunos de tus compañeros. Mira la pantalla. Aquí hubo click. Sí. Un click de amistad, pero hubo click aquí. Se abre esa ventana, mira. Atención. A ver. Hey, Manu. Por aquí enviéndote un saludo gigante, gigante, gigante. Sabes que te quiero muchísimo, que te admiro muchísimo y que le doy gracias a la vida porque eres mi parcera, mi best friend, Gordi. Un abrazo gigante. Te quiero mucho. Aquí tienes un amigo, mi vida, que está para toda la vida. Lo dijo. Divino. My best friend. My best friend. En tan corto tiempo se puede avianzar una relación así. Tatán y yo ya nos conocemos desde hace rato. Yo era más amiga de Malejita siempre con Dani Vidal y tú hicimos como una gran amistad y pues yo a Tatán lo quería mucho, me caía súper bien, me parecía un bacán, pero yo no lo había conocido realmente como aparte de la amistad que tenía yo a través de Malejita. Entonces esto sí es como ponerte en un escenario como de te conoces o te conoces y te caes bien o te caes como un zapato. Punto. O sea, no hay puntos medios. Gracias a Dios, sí hubo como muy buena energía desde el principio. Sobre todo yo digo que este man empezó a jalarnos a todos muchísimo porque es un tipo... Positivo. No sé si positivo o positivo, es como líder. Yo lo vi así. No, es líder, es un deportista, entonces él la competencia la tiene clara. Es un tipo obsesivo en el buen sentido de la palabra, es una persona que se toma en serio las cosas, entonces si él se va a meter a este reality no va a ser para ser el oso, entonces se puso a estudiar un montón, fue el que emplató divino desde el principio, entonces ahí ya todos dijimos, un momento, este tipo viene con la quinta fondo. Entonces siento que desde ahí fue súper generoso con todos, fue un modelo como a seguir, pero como amigo fue espectacular, fue la persona que estuvo ahí, que uno sentía que podía confiar y eso es importantísimo cuando tú estás en un reality. Adorado, me encanta como todos lo quisieron tanto y lo quieren tanto. Se sigue abriendo esa ventana y ahora toca la ventanita. Bien. Mira. Actriz con letras mayúsculas, ¿eh? A ver. Mi Manu Bella, un beso, un abrazo grandísimo. Sabes que te quiero mucho, te lo dije también en algún momento que agradecía la vida haberte podido conocer en el lugar donde nos conocimos, donde no teníamos máscaras, sino éramos nosotras también, divirtiéndonos como niños, jugando, enojándonos, gritando, etcétera, etcétera, pero sobre todo siendo muy felices. Sé que vienen grandes cosas para ti y sé también con certeza que te las mereces, porque eres hermosa, porque eres generosa, porque eres una muy buena amiga. Te quiero mucho. Ay, muñeca divina. ¿Qué tal esta mujer? No, es que fue un parche espectacular y Aida, gran cocinera también, gran ser humano, divertida, amorosa. O sea, es que tuvimos suerte. Yo siempre digo que tuvimos suerte, fíjate, porque también depende de muchos factores, como sea tu experiencia en un reality. Entonces, fue fabuloso. Sí, mucho feeling. La experiencia en los reality que tiene mi doña, ya sabe cómo es. Eso es fácil, eso es muy difícil. Pero bueno, ese feeling se sintió, se transmite a través de la pantalla y eso también nos gusta mucho disfrutarlo. Esa salida, mirad, yo no me la esperaba. Yo tampoco. Y menos con un ingrediente que hace parte de tu corazón. Imagínate. ¿Qué pasó con el coco? Casa de Herrero, hasta donde palo, ¿eh? Pero no, el problema definitivamente no fue el ingrediente, no fue el coco. Yo creo que en la vida, en serio, si suena el cliché, las cosas pasan en su justo momento, porque ahora que ya, digamos, he hecho un poco más el duelo, sigo en guayabada, pero ya se ha ido como cerrando el ciclo. Entiendo ahora que si no hubiese sido así, yo no podría estar haciendo ahora unas cosas muy bonitas que estoy emprendiendo. Pero yo tampoco me lo esperaba, yo quería seguir, yo estaba súper engomada. Langostinos a la Vasco González, yo estaba que le metía muela a eso. No, deliciosos, eso sí pa' qué, pero quedaron deliciosos, a coco si sabían, eran, o sea, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la...? Digamos que al parecer no hubo fallas en el plato como tal, o sea, no es que los langostinos hayan estado mal ni nada, pero era un plato más flojo comparado con de pronto otras preparaciones, pues era una entrada. Yo tenía como 3.900 recetas, de hecho la primera receta que tenía anotada en mi cuaderno, cuando lo estrené fue una cazuela de mariscos, tenía bisque de langostino, tenía mil millones de cosas con coco. Pero elegí una donde efectivamente dije yo no quiero tener errores y ese día yo me sentía muy enferma, estaba muy maluca. Pero yo ya había trabajado maluca muchas veces y de hecho me molestaban con eso. Robert, a quien adoro, que Robert fue como nuestro ángel en Masterchef y Robert me decía, usted cuando está enferma es cuando mejor levanto, es fresca. Y yo pues, ok, pero... Pero sí es difícil estar uno cansado, enfermo, o sea, como que son muchas cosas, ese era un día raro. Bueno, bueno, pasaron, como tú dices, los tiempos de Dios, tenía que pasar, estás en tus cosas ahora. Ella la mencionó, dijo que había un parce con Maleja, con otra chica y ella tiene un marido que a su vez es su juez. Bueno, mejor dicho, ¿qué hablan? ¡Manu! Te mandamos un besote enorme. Te adoro, te mandamos un besote enorme. Te extraño, te vio ayer, pero te extraño. Te quiero mucho y yo estoy muy orgulloso de ti. Muy orgulloso de ti, un besote enorme. Bueno, y en bravísimo, ahí te tienen, bacanísima. Saludos también a todo el equipo. Bye, besos. Lindo, Dani y Nico. ¡Qué belleza! Sí, esto es una amistad súper bonita y es difícil de entender y quiero aprovechar esta oportunidad porque, pues claro, la gente, yo me pongo en la posición de las personas, dicen, pero ¿cómo así? Si estos además se conocen y son amigos, entonces eso va a estar raro. Yo durante estos cuatro meses dejé de hablarme literalmente con Dani y con Nico, o sea. ¿Y cerraste? Claro, porque pues uno no puede quedar en entredicho, no puedes dar papaya. La regla número uno es no dar papaya. Sabíamos que había una amistad y yo no quería por nada del mundo que ellos estuvieran en una situación incómoda y yo tampoco. A nadie le quitan, me he dicho todo lo del pobre robado, pues no, yo quería estar ahí por mérito propio, como cualquiera. Y son, pues, completamente profesionales. Yo sé que la gente puede fantasear con que, ay, no, pues claro, son amigos, entonces seguramente a ella le decían las recetas. Esa es la verdadera madre González. Conózcanla en este momento. Y no, ojalá, ojalá. No nos ha soplado el quito. De hecho, yo siento que Nico, justamente por esa posición, a veces, eso yo no se lo he dicho a Nico, pero yo siento que fue bien cuchilla conmigo, la verdad. Y es porque de verdad también digo, qué fregado para él. Pero eso no hubo ahí. Rosca de nada. Ni rosca, ni medio cariñito. Fue muy objetivo todo. Y ahora estamos felices porque ya otra vez podemos vernos, salir, tomarse fotos. Sí, 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 así es, así es. Muy bien, pues. Cumpliste un rol fantástico, fuiste de mis favoritas y, bueno, aprendí también mucho de tus recetas. Me está contando algo que yo no recordaba de mí. Y ojalá se lo hubieran olvidado, porque qué cosita. Oigan. Todo, eso me lo acaba de recordar. Lo dijimos al inicio de la entrevista. Ay, no, qué raro. Bueno, María, el antiguo, Marcelo. El antiguo. No, pero todo holístico, eso no tiene nada de malo. Bueno, no sigamos hablando de eso porque los televidentes no saben, es una falta de respeto. No saben, pero hay cosas, yo siempre les he dicho algo que el televidente no puede saber. Bueno, sí. No puede saber todo tampoco. Bueno, algún especialista lo hablaremos muy seguramente más adelante. Bueno, al inicio de la entrevista hablamos de un tema que nos tiene muy emocionados a nosotros y no nos imaginamos a ti y a tu familia. ¿Cómo que te proponen matrimonios? Es increíble, este romántico, esto es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Después de tener familia y hijos. Acabas de decir el adjetivo calificativo exacto, increíble. O sea, una vez de 10 años esperando esta vaina. Yo pensé que iba a ser romántico. Increíble. Increíble. No, pues Andrés y yo estamos ya muy casados, llevamos, vamos pa' 11 años, tenemos dos hijos, hemos vivido tantas cosas divinas. Y yo ya había como descartado esa vaina. Yo sí llegué a ilusionarme varias veces porque, por ejemplo, cuando estaba embarazada de Pedro, que no era cualquier embarazo, o sea, mi barriga era de este tamaño, yo era como un manatí, o sea, escasamente podían tirar. Él decidió llevarme a una playa, no te podías meter al mar porque el mar era como en el Tayrona Bravo, no había aire acondicionado. Y me llevó, yo dije, aquí es, o sea, tiene que ser porque me va a proponer. Diez años en el angustiado. ¿Qué monstruo lo trae uno acá? Si no es para proponerle matrimonio. Eran tres noches, la primera noche y yo, no, yo me había llevado el ajuar, porque se la juara esa la bata que podía cubrir. Ay, mano. Primera noche. Nada. Y de esa manera. Segunda noche. Nada. ¿Qué? Y yo, no, pero, o sea, lo va a dejar como, no, lo va a dejar para la última. Sí, claro, va a ser raro. O sea, entonces yo me quejaba poquito del calor, yo con los pies como un elefante, pero me quejaba poquito para que no se arrepintiera, para que no dijera, esta vieja tan quejeta, entonces no, no le preocupa. No, yo una dulzura de mujer, tercera noche, nada. ¿Qué? Se acabó el paseo, nada. No. Y yo a mis amigas, no, no, me trajo aquí a sufrir. A sufrir. Desgraciado. Me trajo a sufrir. A sufrir. Y eso no hay como mirarlo de otra manera. Deja calor. Deja calor. Creo que hubo otra que también mi ilusión de prensa no la recuerdo tan vividamente, pero yo ya después de eso dije, no. Y Andrés había sido como muy sincero, no en decir como yo nunca me voy a casar, pero como que de verdad el matrimonio, la palabra matrimonio le daba como alergia. Sí, se erizaba, como, no, no, no. Entonces ya, pues ya. Entonces yo de verdad no me imaginé que me fuera, me pareció increíble. Ya escuchamos. Como dijo Manuela, ya, pues ya. Ya escuchamos una versión. Y que entre el implicado. Ay, que tiene. Tiene el hecho de la réplica. Se concede que ya le propuse, ¿no? Eso fue con quita, con quita de chaqueta. Me dio calor, el saludo. Es para ver si le puedo pegar con algo. Muy bien, por favor. Muy bien, por favor. ¿Sí contó bien la historia? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, Andrea. Me miremos la versión de Andrés. No, la historia está bien. ¿Ese paseo, verdad? Lo tenías medio pensado o no? Era un paseo así como cualquiera. O sea, lo del viaje cuando estaba embarazada de Pedro, o sea, no es como que tenías el anillo y te arrepentiste. No, no, no. Este es el momento de decirlo. No, no tenía el anillo. Ni el anillo, ni la idea, nada. Ni la elefancia. La verdad, no veas, yo con Manuela llevo, 10 años, 7 meses y 4 días. Ok. ¿Cómo será el sufrimiento? Al revés, el goce. ¿Qué es el goce? Cada día me lo disfruto al máximo, entonces tengo así todo contadito. No, no, no. Es el momento de que digas, ¿me llevaste a sufrir? O sea, ¿qué rayos? O sea, ¿por qué se te ocurrió esto? ¿Qué lo hiciste, Andrés? No, yo pensaba que era un plan romántico, que íbamos a pasarla rico, pero no. La verdad, no pensé en tus condiciones, que estabas de pausa. Yo dije, vamos, pone co-up, solo, rico, calorcito. Escúcheme, se me olvidó un pedazo muy importante. Yo tuve que pedirle permiso al obstetra para poder viajar. O sea, de hecho, mis embarazos fueron enormes, en serio, yo no estoy ajá, no, enormes o no enormes. Y el obstetra me dio el permiso porque él pensaba que me iba a proponer matrimonio. Ahí está bien, está ante su amado. O sea, se puso en riesgo. O sea, a ninguna mujer en ese estado de embarazo le habrían dado a montarse en un avión. Ay, no, Andrés. Bueno, sigamos por parte. Él lo hizo con buena intención. Ya había visto a Andrés en unas fotos y todo, pero ahora que lo veo así, qué chulo. ¿Qué tal este bizcocho? Qué chulo, Andrés. Vas a quitarle la ficha de Ricky Martin. Y uno no se aguanta tanta cosa si no fuera así como medio churrito. Estoy a punto de quitarme la ficha de Ricky Martin que tengo que ponerle a Andrés. Uno. No lo pienses. ¿Qué es lo que pasaba un 7 de noviembre constantemente y cíclicamente? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Y yo quiero conocer la historia porque me parece completamente espiritual y divino. Sí, sí, sí. Cuenta tú que ya hable mucho. No, cuente usted. No, dale tú. No, mentira. Para resumir, porque la historia es larga aquí. O sea, no sé. Tienen que alargar el programa todo el día. No, simplemente nos encontramos 3 7 de noviembre seguidos. Tres años. Tres años seguidos. ¿Y qué había? No nos veíamos durante ese tiempo. Una fue en un casting. En ese momento yo fui con la mamá de mi primer hijo de Jero. Tres años seguidos y complementos. Ah, bueno, es que somos bien belacian. Cuenta tu vino. No, pero te faltó. Sí, sí, sí. Es que el hombre va al grano. No, eso toca así, pero bueno, hágale. La mujer empieza a saludar al panadero. O sea, está al titular y yo desarrollo la noticia. Ah, bueno, vamos. No, lo que pasó es que efectivamente en el primer 7 de noviembre yo estaba haciendo un casting y de pronto está un muchacho con un bebé divino recién nacido, una mujer a su lado hermosa y todas las personas que estábamos ahí éramos como... Está linda, la familia. Yo quiero uno así. Pero yo sí, no, y yo estaba casada en ese momento y todo, pero eso no quita que uno no pueda admirar todas las personas que estábamos ahí. Dijimos, qué familia tan divina, pero qué hombre tan divino. Debo ser súper sincera, yo dije, oh, por Dios. Oh, por Dios, este hombre es como el tipo de hombre que es mi tipo de hombre. Sí, pero qué cuadro, qué cuadro tan extraño. Y entonces, la segunda. Bueno, no, y ya, pues claro, yo no sabía ni cómo se llamaba, no hablábamos, no crudo, o sea, nada. Muy respetuosa. No, como, hola, chao. No, ah, bueno, segundo año. Entonces fue, ¿cuál fue el segundo? Usted es el titular. Ah, el restaurante, sí, claro. Nos encontramos en un restaurante, yo en ese momento ya estaba separado, tenía una nueva novia y me fui a un restaurante y la vi por allá a lo lejos y yo, ojo, durante todo el año nunca la vi, o sea, desde ese casting hasta ese momento la volví a ver. Y era 7 de noviembre. Sí, ya te voy a decir cómo supimos. Yo estaba en el restaurante y entra el churro. ¿Otra vez? Con otra chica y sin bebé. Gracias a Dios porque era de noche, estábamos en un bar, o sea, le ha sido rarísimo. Entra el muchacho y yo, me puse nerviosísima. Y yo en ese momento además estaba ya en una situación marital, estábamos, o sea, un año antes de separarnos. Y yo alcancé a escribirle a una amiga, ahí como, oiga, necesito que mire a ese tipo que acaba de entrar, que es el hombre más bizcocho que he visto en mi vida. O sea, descarada. Por favor. Sí, descarada, pero él hizo así y yo hice así. Ay. Y ya. No más. Ahora. Hasta dentro de un año. Tercer 7 de noviembre, estamos en un evento, una celebración de 100 años. De una marca de carros. De una marca de carros. Sí. Y igual, yo fui con otra chica en ese momento. Ay, no, pero ahí sí está. Ah, una chica cada año. Ay, loco. Ahí sí está. Tenemos que hablar, oíste. Es un chico. Es un sensei. La otra chica nunca la vi. Te hubiera conocido hace 10 años, hombre. Sí, me hubiera sido muy amigo. No estaría aquí, no estaba mixto, mejor. No, la otra chica no, esa vecino había. O sea, yo vi a un muchacho a través de un panorama, como del carro. Del carro. Del carro, sí. Y lo reconocí estando de espalda. ¿Qué? A muchos metros de distancia con astigmatismo. No. Y yo, y mis rodillas se hicieron como... Sin foco. ¿Y quién buscó a quién? Ahí, ¿cómo se conectaron? No, entonces yo lo vi, yo dije, se me arregló la noche, porque este evento, a decir verdad, Vito, pues, está un poco aburrido. Yo no quería ir. No, 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 no. Fue un poco ir. No, corríjeme, pero era un carro eléctrico de... Sí, pero hay que decir algo también. A ver, a ver, Andrés. Yo también después la vi, dije... ¿Después cuándo? Ok, no, yo la vi y dije, en algún momento por ahí, y dije, bueno, la voy a mirar, la voy a seguir, y se fue a ver el carro eléctrico. Cuando se fue a ver el carro eléctrico, dije, bueno, yo me voy a ir a ver el carro eléctrico. Este es el momento. Y me fui a ver el carro eléctrico y... Y bueno. Y no tenía ninguna chica al lado. Y salieron chispas en ese momento. No, no tenía chica al lado. Este es el carro, ¿no? Entonces yo... Hubo corrientazo. Y así, hasta que pronto el uno hizo así, el otro hizo así. Y yo le dije la frase a Estela. Ah, fuiste. Él me dijo, hola, Manu, me saludó y todo. Y yo, hola. ¿Y tú cómo te llamas? Sí. O sea, por fin. Él sí sabía cómo se llamaba, pero ella no. Claro, pero yo que iba a saber. Ey, ey, era mi amor platónico. No. Ay, te lo siempre de Lolita. Me la gané, o sea, es que por eso digo yo. Siempre digo que me gané el baloto. O sea, era mi amor platónico desde Lolita. Oye, esto sí es una historia de verdad. Y la tengo yo. O sea, es que porque creen, por Dios, que me siento en más. Y no, y no, Esteban. O sea, encima de todo, me quitó a Lolita. Claro, obvio. Para siempre. Qué historia de verdad tan fantástica. Y ya, bueno, entonces ese día sí yo pues saqué el Blackberry. Yo no sabía cómo más. El Blackberry. Me pedía el pin. Yo hacía como así, hasta que efectivamente. Nos dimos el pin, pero ni siquiera fue por nosotros. No, no, no. Me pidió el pin. Porque es una mujer de hoy que no espera. Pero juro por mis hijos, juro por mis hijos, que no había ninguna chica al lado. No había ninguna chica al lado. Él tenía una chica ese día, pero yo no la vi. Y no la vi, no por mi estigmatismo. No estaba al lado, ¿ok? De verdad. No existía. Sí o no. La tercera era la vecina. Sí, lo que pasa es que la abandone un poquito. Lo que pasa es que la abandone un poquito. La dejó por allá tirada con una amiga. Yo que iba a saber. No, ella estaba con una amiga entretenida y pues nada, yo me entretuve también. Pero no, ya. Yo igual tenía muy claro que quería. Nos alegra profundamente que no hayas llegado con una chica, ni que se te haya acercado una chica. Porque si no, hoy no estaríamos celebrando esta familia. Ahora, diga por qué supimos que fue. Hasta ese momento no sabíamos que era 7 de noviembre. Ok, no sabían todavía. Cuando ya hubo cena romántica y tales, entonces dijimos, ay, el evento este sí fue un 7 de noviembre, ¿no? El 7 es mi número de la suerte. Luego, yo, en, ¿ustedes se acuerdan las fotos? De Blackberry, que parecían con la fecha ahí como rojito abajo todas las fotos. Yo le dije, oiga, yo me acuerdo que usted y yo nos vimos hace un tiempo. Ahí está la foto. Yo estaba en el cumpleaños de tal y tales amigos, voy a buscar, busquemos la foto y vemos la foto. 7 de noviembre. 7 de noviembre del año anterior. Y yo dije, un momento, un momento, ya tené todo. Llamo yo a mi manager en el momento y le digo, pues no ese día, ¿no? Pero después le digo, oye, un casting que yo hice para una película de tal cosa, ¿tú me puedes decir qué fecha fue? 7 de noviembre. ¡No! Erícete, erícete, sí, te lo juro, muy raro. Erícete mi amor. Mi amor. Ah, total, y por eso, desde ese momento decidimos que nuestra fecha era el 7 de noviembre. Y me imagino que se van a casar un 7. ¡7 de noviembre! Sí, no sabemos de qué año. Bueno, pero ya hay preparativos, ya que... No, no, nada todavía. Lo que sí tenemos es pajecitos. No, tenemos anillo. Ok, importante. En orden de prioridades, anillo y pajecitos. Y pajecitos. Tenemos pajecitos, obviamente. Tenemos pajecitos, obviamente, que además son los que todo el día nos dicen como, oiga, y ustedes, ¿cómo nos dicen marica ya? Ah, porque se siguen dando besos si no están casados. O sea, Pedro estaba completamente obsesionado. No entienden, no comprenden. Porque para Pedro casarse es darse besos. Entonces, ¿y usted? O sea, ya se ha casado tres veces en el colegio. Es un chico... Bueno, Pedro, que sea un poquito prematuro, precoz. Miren, hay importancia en el ritual, más allá del ritual que sea, sellar esa relación. Porque se hacen unos votos ahí, más allá de la tendencia espiritual, sea lo que sea. Pero esos votos, si no se hacen, a veces uno al primer problemita o a la primera cosita, pues no tiene ese compromiso, Andrés. Y eso hay que sentirlo de corazón y hay que comprometerse a eso en ese momento. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Y yo por eso tomé la decisión, me la llevé para París con todos los juguetes y dije, bueno, que esto sea especial. Y le entregué a su anillo en París. ¡Oh, la nieve es muy linda! Yo nunca había visto a Andrés tan nervioso, tan así que yo pensé que el tipo le había caído más la comida. Estaba incomodísimo, mal encarado. ¿Qué pasaba? Yo, o sea, yo dije, oh, no sé. Estaba incómodo realmente. Muy incómodo. Muy incómodo. Pues es que se había metido en la caja. ¿En la perilla? ¿En la perilla? ¿En la perilla? ¿En la perilla? Ah, pero ya, como una hora así. ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde más? ¿A la perilla? ¿Qué quieres? No, Betila, tampoco. Pero es que además yo la cajita, o sea, voy con el anillo y me la entregan en una caja de este tamaño y yo, ¿dónde me meto la caja para que no se dé cuenta? Y cuando Manuela lo dio, cuando Manuela lo dio. No, y además es que íbamos a un plan en el río Sena, a una cena. Yo no tenía dónde meterme esa caja, pues hermano. Uy, pero mis respetos. ¿A la perilla? No, pues ¿qué? Y cuando Manuela lo dio, mi amor, te has sentado bien para mí. El clima hace su efecto. Ay, no, a mí me parece fantástico todo, todo, todo el cuento, toda la historia. De verdad, chicos, felicitaciones. Y hay muchas más, pero nos quedamos. No, me imagino porque son amigos, con pinches, cómplices, se ríen, me encantan esos socios. Además, y quiero que hablemos justamente de, ay, Coco, que eso va creciendo. Ya tenemos hasta snacks, todo, porque aquí la mejor empajadora de Coco. Todo lo que tenga que ver con Coco, yo. Menos los langostinos. No, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. No hablemos de eso que a mí se me pareció muy justo. Hablemos de ese emprendimiento, cómo es trabajar en pareja, quién se encarga. ¿Quién se encarga de qué cosa? Nos preguntan mucho que, oiga, y ustedes, sí, trabajando juntos todo el día y tal, pero, pues, es que él se dedica a cosas que yo no tengo ni idea y yo, digamos, que me dedico a cosas que no es que él no tenga ni idea, porque creo que sí te has ido empapando y siempre terminamos como nutriéndonos los unos a los otros, pero, eso sueno bonito, ¿no? Es bonito. Pero son mundos aparte y confiamos el uno en el otro, pero, entonces, eso hace que no sea aburrido, porque si trabajáramos como en lo mismo, yo sí creo que seríamos muy hartos. No, y la verdad, nos complementamos muy bien, que es lo más bonito. Entonces, yo soy el comercial fuerte, Manu, súper creativa. Ella es una pepa para eso y para todo lo que hace, lo hace muy bien. Es una cajita de sorpresa, la verdad. Entonces, pues, tiene muy buenas ideas. Ella maneja la parte de marketing, de redes, pues, con un equipo que hay detrás, porque, obviamente, pues, ella no alcanza por su tiempo y por sus cosas a estar ahí súper pendiente. Pero, la verdad, A.E. Coco va súper bien, ya vamos a cumplir ocho años en el mercado. Estamos en más de dos mil puntos de venta a nivel nacional, e-commerce, todo, 23 referencias. O sea, vamos, es para arriba. Gracias a Dios. A.E. Coco es el agua de coco favorita de Fabricio. Me dice, esa, papá, yo me voy, no quiero hacer esta. No, esa. Tan querido usted, ¿no? No, para probar. Yo lo voy a trabajar, Marcelo. Para que vaya adquiriendo su propio criterio. Cancene la caja para Maricu. No le manden caja. No le manden caja para Fabricio. Hombre, es que yo quería hacerles un piropo, un halago, y no me salió bien. Pero, Andrés, ya, la embarré horrible. Son bellos. Manuela y Andrés, bienvenidos siempre. Esta es su casa. Hemos pasado un rato diferente, bonito, tranquilo. Conocido un poco más de esta historia del amor, que ya lleve 10 años. Y, bueno, esperamos noticias de matrimonio. Sí, habrá, algún día habrá matrimonio, pero lo juro. Ya hay anillos, sí. Sí. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Yo sí creo que sería un 7 de noviembre, hemos hablado de eso, pero pues este 7 de noviembre cae el 1. Ya hay canción también. ¿Ya hay canción? Ah, la canción ya está, Bela, ¿eh? Claro, bien. Está la marcha. O sea, sí, ok, sí. No, nos vamos a casar aquí, tranquilo. ¡Que entre el sacerdote! El padre Chucho. No, no, no. Me dice que canceló el padre Chucho a uno. Estaba ocupado el padre Chucho. Redes sociales, Manu, de Adecoco, tus redes personales, lo que quieras decir, por favor. Tan hermoso, ¿no? Pues, antes, muchas gracias, antes que nada, muchas gracias. Vuelvo y digo, por ser gente, siempre seguidores tan especiales, tan bonitos, tan buena vibra, lo he sentido ahora más que nunca y eso me ha conmovido mucho. Claro que sí, nos pueden seguir también en Adecococol, que son las redes de Adecoco en Colombia, que hay unas recetas fantásticas, hay contenido divino. Andrés, también tiene sus redes. ¿Las redes de Andrés? No, 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 esas no las compartas. ¿Cómo que no? No, sí, ya lo estoy volviendo influencer. Andrés Vascomont y la muela González. La muela, la muela les puede explicar, solo Marcelo les puede explicar. Cometí alguito. La muela, habría que hacer otro programa para explicar lo de la muela González. Andra Galdavas. Ay, pero qué rico, qué rica invitación. Muchas gracias por la invitación, de verdad, mi querido. Aquí hay cobijita, aquí hay pocillito, aquí hay... ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Para la muela González y Andrés Vascomont.